Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias Jorge. Recién Jorge decía que cuando me convocaron para hacerme cargo del Ministerio de Economía, me convocaron a una tarea compleja en una situación muy difícil. Y es cierto, como también es cierto que cuando lo convocamos a Jorge, después de vivir días de angustia, de tensión, de tristeza para miles y miles de argentinos y argentinas que 24, 48 horas o hasta una semana estuvieron sin un servicio esencial, como es el servicio de luz, también lo convocamos para una que era difícil. En general, hay una frase que dice, Dios convoca a sus mejores soldados para las batallas más difíciles. No somos Dios, pero convocamos a uno de nuestros mejores soldados para una batalla difícil. Y la verdad es que en 30 días definió un programa de obras en la forma en que trabajamos nosotros. En una mesa, los intendentes, la empresa, el ente regulador. Ahora también se sumó el gobierno de la ciudad y agradecemos que hayan decidido sumarse porque en definitiva el problema no es ni de la ciudad, ni de la provincia, ni de un partido político, ni del otro. Es de miles y miles de vecinos que sin buscar culpables, hace 9 años, ven dilatadas inversiones y tienen problemas con el servicio de luz. ¿Qué decidió Jorge al frente del equipo? Llevar adelante un programa de obras que va a durar 180 días. Esto no es a 5 años, a 10 años. Dentro de 30 días, además, vamos a presentar el plan quinquenal para los próximos 5 años. Pero ahora, un programa de obras de 180 días en cada uno de los municipios, en la ciudad de Buenos Aires, con una obra que el gobierno de la ciudad reclama hace varios años, hace casi 5 años, pasaron 2 gobiernos, pero nunca la tuvo, que es la obra Mitre, que tiene que ver con abastecimiento de mejor distribución, en el caso de cada uno de los municipios con obras priorizadas para garantizar abastecimiento energético. Pero sobre todas las cosas con un dato central. El 37% de la tarifa tiene que estar puesta en inversión. ¿Con qué se va a financiar? Con la misma recaudación de la tarifa de Desur. Y la verdad es que... Y la verdad es que estas 278 obras en 12 municipios, lo que pretenden es completar el plan invierno y llevar adelante ya las obras del plan verano. Para que esa dramática situación que nos tocó vivir en marzo, dentro de 180 días, sea para aquellos que la tuvieron que vivir un pésimo recuerdo, para la empresa un hecho desgraciado en el que le tocó pagar multas por incumplir el contrato, pero para nosotros como Estado la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones. Lo ejecutamos además con auditoría externa, la Universidad Tecnológica Nacional porque apelamos a la transparencia de las obras, al control de la ejecución, pero sobre todas las cosas a que ese desarrollo de trabajo profesional que pretende hacer el equipo de la intervención, tenga un resultado visible que además va a terminar impactando positivamente en el valor de la compañía concesionaria. Porque en definitiva un mejor servicio, una mejor tarifa como la que vienen teniendo, va a permitir más obras y un mejor valor compañía. Creemos que es muy importante que cada uno cumpla su rol. Las empresas que son concesionarias de servicio público deben cumplir los contratos e invertir. El Estado debe hacer valer su rol de control y regulador aún usando herramientas que a veces pueden sonar de disgusto como puede ser una intervención. Pero aquellos que tenemos la responsabilidad de la gestión sentar a la mesa a trabajadores, a la empresa, a los municipios, a los sectores de la academia como son las universidades y al Estado a pensar soluciones definitivas para la gente. Creo en definitiva que hoy empieza una etapa de trabajo, son 180 días, cada municipio sabe cada una de las obras que se va a llevar adelante, cada intendente va a ser guardián de que se cumplan porque además cuando se corta la luz la gente va a tocarle la puerta a su intendente a pedirle que le ayude y el Estado Nacional no puede dejar a los intendentes abandonados a la deriva. Así que muchas gracias, gracias Jorge. Tarea difícil, pero entendemos que en las batallas difíciles es cuando uno más muestra la templanza, cuando uno más muestra la determinación y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas pensar soluciones y salir para adelante, nunca para atrás. Muchas gracias.